Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en Wimbley, Texas. Es una ciudad que está cerca de Austin y es una ciudad que es famosa por su belleza natural, ambiente artístico y encanto rural. Vamos a conocer un poco por aquí. Wimbley, Texas es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad. Aquí te voy a dar un resumen de los principales lugares turísticos. Blue Hole Regional Park, un parque popular para nadar rodeado de altos cipreses. Jacob's Well, un manantial natural y cueva subterránea perfecto para los aventureros. Cypress Creek, un arroyo pintoresco ideal para kayak y paddleboarding. Wimbley Market Days, un mercado al aire libre con artesanías y antigüedades celebrado de marzo a diciembre. Calerías de arte, muestra de arte local con obras de artistas de la región. Y Wimbley Café, un icónico lugar para disfrutar de la comida local y relajarse. Esos lugares hacen que Wimbley sea un destino único para disfrutar de la naturaleza, el arte y la cultura local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!